Bueno, muy buenas tardes. Primero que nada, quiero agradecer a la NOC por aceptar mi presentación. Espero ser lo más práctico posible. Sin embargo, voy a correr unas pequeñas láminas, ¿no? Antes de… Voy a correrlas de aquí. Por favor. Perfecto. Los voy a tratar de aburrir un ratito. Sin embargo, voy a complementar, creo que ya Tomás dio mucha, mucha currícula acerca de SDN. Y yo nomás quisiera complementar un par de cosas, ¿no? Primero, los desafíos respecto al manejo de redes tradicionales, que es algo que me gustaría hacer énfasis, ¿no? Actualmente, mucho de la infraestructura la manejamos de manera manual, que eso es lo que queremos, bueno, con SDN mejorar, ¿no? Otro es que a falta de procesos automatizados, en el caso de nosotros, como NOC en la UDG, en la Universidad Guadalajara, pues nos hemos dado la tarea de hacer algunos procesos de automatización basados en shells interactivos, pero quien no cuenta con eso está implicado a estar adquiriendo infraestructura de monitoreo y de reacción, ¿no? Otra cosa muy importante es que todos los procesos de creación, modificación de topologías, nos llevan a demoras de incluso de días o horas para poder hacer una modificación, y eso nos lleva a hacer ventanas de mantenimiento, lo cual no lo hace tan flexible, ¿no? Otra cosa es que para las habilidades que requiere, en el caso de nuestra universidad, tenemos de muchas tecnologías, requerimos tener procesos de aprendizaje para las diferentes IN tecnologías. Y finalmente la parte de los costos, ¿no? Aquí la infraestructura de seguridad implica una inversión bastante amplia, en CAPEX y en OPEX sobre todo, ¿no? Bueno, yo tomé una pequeña analogía, porque yo soy de los ochentas, aunque parezca joven, pues ya estoy algo viejo. Una analogía que yo pongo aquí, y me acuerdo mucho de Atari, ¿no? ¿Qué es lo que representa hoy SDN? Es que hoy en día tenemos un control, que como hablaba Tomás, que es el controller, pero ahora nosotros con la mano, la inteligencia que podemos aportar a través de las aplicaciones, podemos hacer, en el caso de la propuesta que voy a mencionar ahorita, en OpenFlow 1.3, una serie de características. La primera es hacer drop, ¿no? Cualquier tráfico o anomalía que haga match con alguna IP, VLAN, MAC address, yo puedo hacer drop, ¿no? A través de una controladora, ¿no? Otra funcionalidad muy importante que nosotros adquirimos es la de hacer las veces de shaping y poder colocar, en lugar de hacer un drop, yo puedo reducir el consumo de ancho de banda de un flujo en particular de una IP. Eso, hoy en día, en 1.3 se le conoce como meters, yo puedo establecer meters, además de hacer el forwarding hacia otro puerto, puedo aplicarle una contención de ancho de banda, ¿no? Lo cual lo hace más potente en 1.3. También puedo hacer redirect. En esto, nosotros hacemos una combinación de NFBs a través de una solución llamada Bayata, que es un B-router, y podemos generar B-routers a demanda. Entonces, en un momento yo puedo forwardear el tráfico. Si se satura mi equipo, puedo levantar, a través de condiciones por VMware, levantar una máquina virtual que levante un B-router llamado Bayata o BIOS, y forwardear el tráfico hacia aparte, ¿no? A través, prenderle algunas características de hardware típicas, ¿no? Entonces, hoy en día, pues con la solución que tenemos en 1.3, en el caso de la universidad, tenemos un core y una distribución que es completamente open flow, ¿no? Entonces, eso nos permite jugar un poquito, y además de unas cuantas cosas de modo híbrido que ahorita se las voy a mencionar, ¿no? La aplicación, precisamente, que desarrollamos nosotros, la hicimos basada en Python. Obviamente, Python es el que está agrando mucha forma en la parte de aquí. Hicimos una forma de vincular S-Flow como parte del monitoreo para detectar ataques o detectar alguna anomalía dentro de la red. Y la aplicación que hicimos tiene interacción hacia una base de datos en MySQL. Si alguien me pregunta por qué pusimos MySQL, pues se desarrolla más rápido, ¿no? Hubiéramos puesto alguna base de datos más sólida, sin embargo, el backbone que tenemos, que es de 10, de 40 gigabits, es totalmente, para los flujos que generamos, es suficiente, ¿no? Si en algún momento lleváramos a un nivel más alto, pues ya tendríamos que buscar una base de datos más sólida, ¿no? Y bueno, otra de las, nuestra controladora particular es Open Daylight, ¿no? Y basado en OpenFlow 1.3. Para la interfase gráfica visual que les voy a mostrar, el desarrollo fue hecho en PHP y algunas gráficas en RRD Tool, ¿no? Conocido como, muchas implementaciones como CACTI, ¿no? Nosotros, desde antes que existiera CACTI, ya desarrollamos a través de RRD Tool monitoreo. Nosotros, como Universidad de Guadalajara, pues tenemos, yo creo que casi 20 años de experiencia. Hemos desarrollado, como les decía en un principio, aplicaciones que respondían, nada más que para nosotros era complicado cada vez que introducíamos un CLI diferente, teníamos que crear un shell interactivo y podíamos aplicar Access List y hacer cosas que hoy en día nos permite OpenFlow con las N tecnologías. Nosotros hemos probado a través de Ericsson, con algunos equipos, Stream Networks, pero nuestro core es Brocade, es lo que tenemos, ¿no? Y eso nos ha permitido llevar a esto. Entonces, para no aburrirlos más, la idea de separar esto es la parte norte, que es la parte que desarrollamos nosotros. Y la parte sur, la parte de forwarding, ¿no? Yo una analogía que he visto en muchas documentaciones es que si hacemos esto comparado contra una máquina, una PC, la parte de abajo son los CPUs, son los discos duros, son todo el hardware, ¿no? Y tenemos un sistema operativo, que en este caso llamamos un sistema operativo de red. Esa es la controladora, en el caso de la que usamos, OpenFlow, Open Daylight. Y arriba nuestras aplicaciones, ¿no? Que precisamente van del norte a sur. Entonces, lo que hacemos y lo que les voy a mostrar ahora es que nuestros equipos actualmente, en la parte de acceso, reporta por Sflow y a través de una interfase de Sflow RT, que es un colector de flujos, revisamos si hay alguna anomalía en la red. Esta misma interactúa con nuestra aplicación y finalmente, si detecta algún patrón de comportamiento anómalo o de contención o abuso, aplicamos o mandamos a través de una API de web services una acción en particular, la cual se entregaría al switch o al router en particular que tiene el sentido OpenFlow, ¿no? Entonces, en esencia, las características que tenemos en nuestra aplicación es que en primera instancia, monitoreamos, detectamos patrones de comportamiento, congestiones, abusos o denegaciones de servicio, ya sea distribuido o local. ¿Cómo hacemos la detección de ello? Inicialmente, la aplicación la trabajamos con mirrors y pegamos un mirror al servidor para detectar esos patrones. Sin embargo, no era muy escalable. Por eso es que vimos soluciones de usar colectores de flujo, como Sflow o NetFlow, para obtener. Nuestra aplicación tendría en breve la capacidad incluso de analizar Syslogs para obtener de otros fabricantes esa información. Nosotros, siempre que me han preguntado, nosotros no competimos contra un Palo Alto, no competimos contra un FortiGate. Realmente ellos tienen una solución. Sin embargo, algo que ahorita lo voy a mencionar y precisamente tiene que ver con Fernando Gón, que de ahí me llamó mucho la atención ese drag que hablaba del rol de los firewalls de Internet. Y voy a explicar lo que realmente estamos haciendo nosotros. Finalmente, el soporte que tenemos en nuestra aplicación es que soporta IPv6 y IPv4. Nuestra universidad tiene la fortuna y ayer George Michelson de APACNIC mencionó el caso de México y nosotros con mucho orgullo sabemos que somos el primer lugar en México. Somos la Universidad de Guadalajara la que tiene la punta con un 40% de despliegue reconocido por APACNIC. Entonces, para nosotros ya es un logro después de 10 años de estar luchando, luchando y pues estamos en México, somos los que estamos más consumiendo IPv6. Por eso la naturaleza de desarrollar un software que soportara el dual stack, en el caso con OpenFlow. Finalmente, mencionarles, lo que hacemos nosotros es re-edicionar tráfico, bloquear tráfico, aplicar calidad de servicio a través de la administración de ancho de banda y balanceo de cargas, que esas son las aplicaciones que tenemos. Y, bueno, esta es la topología donde tenemos la implementación. Actualmente tenemos dos salidas comerciales con dos ISPs diferentes, uno en Estados Unidos que nos provee IPv4, IPv6, ambos. Pero lo que nosotros hacemos por BGP es para aprovechar y no tener activo o pasivo, uno es dividimos el tráfico de versión 6 por un lado y el tráfico de IPv4 por el otro. En ese esquema multihoming, si llega a morir uno, podemos pasar todo de dual stack a un lado, hasta la recuperación, igual, si pasa a la otra caída. Por lo cual, nuestra implementación tiene que ver con ello. Y les decía de Fernando, porque me llamó mucho la atención, si se fijan en la parte de medio, tenemos un par de firewalls en moda redundante. Decía Fernando, y casi no se se cansa de ver la liga por ahí para hacer mención de la fuente, decía que los firewalls fungan en un papel de piel, y que después si se vulnera, pues tiene que haber otra reacción. Eso es lo que nosotros estamos haciendo de énfasis. En particular, la aplicación en sí, de cuando algo se pasa por el firewall, pasa legal, y no lo puede controlar, nuestra intención es, con estas aplicaciones, incidir en los switches de acceso, y desde ahí contener. Porque hemos revisado que muchas veces podemos tener el mejor firewall, pero si lo llevamos a un DDoS distribuido, puede generar un CPU bastante alto hasta tirarlo. Sabemos que hay límites. Entonces, lo que nosotros hacemos, porque la universidad tiene un nicho de ingenieros que les gusta probar y les gusta tirar las redes, pues es contener desde muy abajo este tipo de anomalías. Y bueno, voy a pasar la aplicación, si no se me desconectó antes por aquí. Mientras lo haces, quería aclarar que a los chicos que estaba bien la presentación, la mía. Es mi edad, es la edad, no más. Ahorita con el cambio de la pantalla, pues se queda un poco ajustado, pero si observan, esto está corriendo en tiempo real, en la Universidad Guadalajara, y si como lo observan, estamos viendo patrones que fueron detectados y que hay una reacción a través de ellos. A los que dicen filtrados, obviamente les estamos poniendo una contención a nivel de un switch que interviene en la parte de acceso de esa red. Ahí, por ahí ponemos los paquetes por segundo, lo que infringió, por ejemplo, en el paso número uno, hubo 2.950 UDPs por segundo, pero en este caso, nosotros no lo filtramos porque esa dirección IP es una dirección de PIRIN. Entonces, lo que hicimos con la aplicación es no tirar por tirar cosas. Entonces, lo que nosotros realizamos es crear una lista blanca de direccionamiento que no queremos que tome acción. Sin embargo, ese descrimento, como lo tenemos aquí en diagonales 30, 24, lo podemos detectar y simplemente avisarlo, sin embargo, no le aplicamos ningún control. En el caso de esta en particular, sí aplicó una contención que es en la parte de IPv6. Si me refiero a los switches y que aquí lo tengo, podemos observar que uno de los flujos que estamos conteniendo ahora y que está haciendo hits por aquí, es este en donde identifica la dirección IP origen que esta dirección es de nosotros, que llega por este puerto en particular y que trae como destino este lo que le aplicamos a esa regla es hacer un forward y además colocarle un mirror ID que le indica que yo le voy a frenar a solamente un megabit por segundo a esa conexión. Mientras ese flujo esté activo, que debe ser uno de estos por aquí, yo lo castigo durante un periodo de tiempo. En este caso, lo dejo 10 minutos. Durante ese periodo de tiempo, él va a estar contenido y una vez que pasa ese tiempo, lo que hacemos es retirarlo de los flujos de forma dinámica y si vuelve a infringir a través de la actualización que hacemos por S-Flow U-R-T, que son estas partes de aquí, que es otra aplicación que hablamos por Web Services, detectamos los top senders y ahí verificamos si alguien está rebasando en este caso, si fuera esto es UDP-Flood, si rebasara algunos thresholds que nosotros establecimos en el caso de UDP-Flood por IPv4, 2.900 paquetes por segundo, esos serían reportados a través de un evento. Ese mismo evento lo adquirimos o lo cachamos a través de nuestra aplicación y a partir de ese momento nosotros hacemos la aplicación de ese flujo. La controladora que nosotros usamos como lo pueden ver por aquí que ya se ha platicado es por ahí aparece el switch que hace la intervención que realmente si lo pueden ver esto es por aquí es un switch es OpenFlow únicamente no tiene ningún control de switch sino simplemente OpenFlow. Estamos viendo a los lados dos los ve como dos máquinas pero son las direcciones de peering o son las macadres de peering de un router que está interviniendo ese switch. A partir de ese momento donde estamos aplicando las reglas es en particular ahí entonces las aplicaciones en Python tenemos dos procesos en particular que están haciendo la interacción con SFlow a través de Python y lo voy a parar por aquí lo puse en modo de book precisamente para correrlo este tira y levanta ciertos flujos otro proceso todos están en modo demonio pero para hacer la demostración los tenemos activos en modo de book y si observan ustedes aquí la base de las APIs que manejamos con OpenDainlight es tan basada en JSON un formato muy similar a XML conocido por los que son desarrolladores de software web services aplicamos una serie y que es muy natural en Python manejar esas estructuras de datos esas estructuras las estoy colocando aquí donde aparece el match que yo quiero hacer y la acción que quiero aplicar a esa en este momento están corriendo en tiempo real y están detectando y colocando flujos no sé si hasta el momento digo hay alguna alguna pregunta en particular este quiera sus órdenes ya que tenemos 15 minutos ¿cómo ven SDN? o sea yo le he presentado varios clientes y me han dicho que es algo del futuro lejano sin embargo acá tenemos una aplicación no sé si alguien quiere decir o si queremos ir a la misma pregunta si no muchas gracias Samuel Santos de Tigo genial la presentación muchas gracias únicamente de lo que yo puedo ver es que detrás de esto hay un un montón de trabajo de un montón de gente ¿verdad? y bueno creo que lo que lo que hemos estado acostumbrados hasta el momento es que pues estamos trabajando con vendors digamos Cisco Huawei y ellos hacen todo ¿verdad? ¿cómo ven ustedes pues la parte de la relación que pudiera tener el desarrollo de algo in-house digamos sería ideal tal vez tener algo que se pueda compartir como para tenerlo con con todas las no sé universidades ISPs y XP mira antes de responder te voy a decir una cosa una anécdota que tuvimos hace un par de semanas no si no lo mencioné esto lo hemos trabajado en lo personal un grupo de dos personas y eso fue gracias al apoyo de una una compañía iniciativa privada que tenía la ansiedad por meterse una empresa chiquita sin embargo traiganos de entrar a eso ellos presentaron al sitio de brocade la solución que nosotros desarrollamos y lo interesante es que el sitio este mandó llamar a su manager de software porque hay una aplicación que brocade está promoviendo que se llama déjeme recuerdo brocade flu optimizer y curiosamente nosotros rebasamos los roadmap que ellos tenían ya puestos y lo primero que le preguntan al desarrollo al manager es que cuánta gente invirtió para hacer la aplicación entonces hablaron de un ejército de personas no puedo decir ahorita el nombre del número de personas y un tiempo de desarrollo muy grande a nosotros nos llevó prácticamente conocer la tecnología mucho tiempo pero llevarla a la realidad pues en dos meses desarrollamos el software a través de dos personas eso a nosotros nos enorgullece porque el sitio dice que en Estados Unidos no hay nadie que le esté apostando en este momento como compañía y dice ¿cómo es que una universidad de una ciudad en México que no es conocida tan conocida es conocido el DF pero Guadalajara no es conocida ¿cómo es una ciudad pinchurrienta que pudo hacer una aplicación y que además la hizo con bajos recursos la hizo con pocas personas y en poco tiempo entonces ellos el sitio le mencionaba a esta persona de esa compañía que ellos prevén un crecimiento de varios billones de dólares de ganancia a través del desarrollo de aplicaciones para SDN yo difiero un poquito que OpenFlow se vaya a ir yo creo que va a conservarse hace un tiempo porque vamos a empezar a ver una oleada de aplicaciones o desarrollos como los smartphones HP ya tiene actualmente un App Store donde está veniendo aplicaciones y obviamente no cuestan un dólar esas aplicaciones cuestan 10 mil dólares 10 mil dólares entonces y respondiendo a tu pregunta nosotros somos abiertos a compartir somos una universidad que se caracteriza mucho por compartir lo que tenemos si algo nos ha hecho fuertes en los últimos años es que no somos cerrados no somos gente que le gusta conservar porque esto creemos que si nosotros compartimos se nos puede regresar un tiempo de alguna manera si te va bien a ti me va bien a mí y viceversa esa es la intención gracias no sé si alguien tiene una pregunta pero podríamos poner un poquito nada más se me olvidó que tenía unas laminillas que quería aprovechar si pongamos justamente por eso es open source todo esto si bien hay empresas atrás desplegando sus con sus intereses en desplegar open daylight es justamente lo que están haciendo en la universidad de Guadalajara hay una cosa que quería mencionar y aprovechar nosotros aprovechando yo no venía con la parte de NFB sin embargo el NOC de la universidad de Guadalajara por curiosidad y decirles nosotros somos una universidad pública la segunda más importante del país pero por ser la segunda no significa que tengamos más presupuesto al contrario tenemos menos presupuesto que el NAM entonces hemos vivido últimamente de NFB entonces con máquinas de bajo performance hemos llegado a departamentos a colocarles un equipo entonces tenemos un despliegue de dos tecnologías en el caso Bayata ya pasó a ser parte de Brocade pero hay los grupos que desarrollaron Bayata se llaman BIOS y hay una solución que maneja eficientemente BGP porque su base es un Debian recortado que tiene Quaga que tiene API Tables que tiene Snort entonces tenemos una suite de aplicaciones que nos hace incluso más poderoso que voy a batir una compañía FortiGate y realmente no sale el costo de nada una cosa mencionar es la carretera que tenemos y se lo decía yo en principio es que tenemos nosotros llamamos como dicen los norteamericanos un carpool donde tenemos libre la parte de versión 6 para nuestros usuarios y palatinamente vamos creciendo hemos tenido ya un porcentaje de 40% de uso IPV4 por eso nos ha llevado un punto de observación muy importante donde me pareciera nada más concluir que dentro de los análisis de ACAMAY y ayer que vi en APACNIC pues aparecemos como la única universidad por lo menos en el país en el top y ahí nos hemos permanecido nada más los periodos de vacaciones pues se notan ahí tenemos tres periodos de vacaciones que no hay uso de tráfico y sobre todo hay una bajada de subida porque aunque tenemos una universidad virtual uno trabajó 7x24 entonces estamos viendo así y conservamos un lugar muy importante en el World IPVS Launch donde también ya tenemos tiempo ahí anunciado como una universidad y ayer me sorprendió ver que estábamos arriba en el top yo pensé que había algunas instituciones privadas que ya habían llegado a ese punto pero somos los pioneros en la parte de IPVS 6 entonces eso es lo que quería compartir no sé si existe alguna otra pregunta a ustedes y su orden no muchísimas gracias Jaime muy buena tu presentación muchas gracias aplausos 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 aplausos